Las personas normalmente cometen errores y la gente de Disney no iba a ser la excepción, ya que crear una película es un proceso que requiere de miles de horas empleadas. A continuación conocerás los 30 errores en películas de Disney y Pixar, que seguramente no habías visto. En la película de Turning Red, cuando se van todos los turistas del templo y llega la hora de cerrar, Meili y su madre cierran ambas puertas y observamos que el cerrojo está colocado hacia la izquierda, para que nadie pueda pasar. Esto es algo extraño, porque en ningún momento vimos que Meili ni su mamá mover el cerrojo solamente empujaron las puertas, y si solamente las empujaron, el cerrojo no tendría que estar en esa posición. Cuando Meili está en su habitación fantaseando con Devon, esta comienza a hacer dibujos en su libreta, sobre él, debajo de su cama. Pero si observamos su mano, que está dibujando, parece como si solo estuviera haciendo garabatos o dibujando rayones en su libreta. Si en la vida real intentara mover el lápiz así, te aseguro que no tendría ningún dibujo tan detallado como el que hizo. Cuando Mirabel está mirando las fotografías de sus familiares al recibir su don, vemos que cada uno de ellos tiene su apariencia de 5 años de edad, pero por algún motivo las imágenes que aparecen en las puertas son las versiones mayores de ellos, menos con la de Antonio al recibir su don. Cuando el padre de Mirabel le está diciendo que no deben saber que ella se metió a la torre de Bruno, vemos que por accidente se abre un poco la puerta y queda detenida en esta posición, pero en el cambio de toma notamos que la puerta se encuentra mucho más abierta de como estaba en el anterior plano. Cuando llegan todos los juguetes a Sunnyside y Woody quiere escapar de la guardería, vemos que cuando sale del salón se esconde tras una señal de prevención. En el cambio de toma, cuando sale el conserje en su carrito, Woody se tira al piso y vemos que la señal desaparece. En la película de Monster Inc. cuando el personaje principal, Sully, está en el casillero y esconde los juguetes de la habitación de Boo en un casillero, es claramente el casillero 193 que se ve puesto con ambas manos. Sin embargo cuando cambia el ángulo de la cámara del casillero, en sus manos es curiosamente el número 190, a pesar de que sus manos absolutamente no se movieron de un casillero a otro entre las dos tomas. En la película de Luca, Julia coloca el vaso de Alberto aquí y les entrega un recorte de periódico. Alberto y Luca lo miran, pero en el cambio de escena el vaso de Alberto se ha movido solo por arte de magia. En la escena cuando Meili se da cuenta por primera vez que es un panda rojo, razonablemente comienza a alterarse por no saber por qué tiene esa nueva apariencia. En especial está preocupada por lo que su madre le llega a decir o hacer. Dentro de ese pánico, muchas cosas que hay dentro del baño las destruye por completo. Incluso metió su gran pata dentro del excusado. Luego su mamá llega y si ponemos atención nos damos cuenta que los artículos regresan a estar en donde estaban. En esta escena en donde Meili avienta a brillantina de la nada, ya que no tiene un lugar claro de donde la esté guardando. Lo mejor de todo es que la brillantina cuando cae, ésta desaparece. En esta escena notamos que el piano que Luisa está empujando queda inclinado hacia abajo de los escalones. Pero en el cambio de escena el piano se encuentra recto y más arriba de los escalones, a pesar de que Luisa lo estaba bajando. En esta escena la abuela Alma recibe una roca de la chica y vemos que detrás de ella no viene nadie, pero en el cambio de toma notamos que vienen caminando dos mujeres detrás de ella. ¿De dónde salieron? En la película de Intensamente, en esta escena, Alegría le pone uno de los recuerdos de Raleigh, pero aquí hay algo mal. Se supone que cada uno de los recuerdos de Raleigh son en primera persona, es decir, solo vemos la perspectiva de Raleigh. En esta escena observamos que el recuerdo es desde una perspectiva muy distinta a la de Raleigh. En fin, la magia de Disney. En la película de Intensamente, cuando Alegría se encuentra con estos personajes exterminadores de recuerdos, en esta escena observamos que detrás de ellos hay un carrito con varios recuerdos, algo desacomodados por cierto. En esto cuando cambia la escena, los recuerdos aparecen acomodados. En la película de Zootopia, cuando la conejita Jobs se da cuenta de que el zorro Nick es un estafador, lo persigue cuestionándolo. Ella sin darse cuenta pisa el cemento, quedando atrapada. El error está aquí. Si analizamos la escena, en primera instancia la conejita Jobs queda de espaldas y cuando Nick se va y cambia la toma, podemos observar que está de perfil, así mágicamente. En la película de Toy Story 3, en la escena en donde Woody está distraído observando la foto de Andy y de pronto se dan cuenta de que Andy va a entrar a la habitación, vemos que al bajarse de ahí, Woody tiene un cajón abierto. Todos corren a esconderse y se queda así el cajón. En el cambio de toma, vemos que el cajón está cerrado cuando entra Andy. Cuando Antonio recibe su habitación mágica, vemos que su osito de peluche favorito ya está colocado en su nueva estantería, pero momentos más tarde, cuando entra en la antigua habitación de Mirabel y Antonio, el osito vuelve a estar ahí, como si nunca se hubiera ido a la nueva habitación. Supongo que algún animador se le olvidó borrarlo de ahí. En esta escena de Monster Inc. tenemos un error muy increíble porque se multiplicaron estos personajes. Se supone que los agentes de la película, cada uno en su traje, porta un código de identificación distinto. En esta escena vemos que el agente 00112 se multiplica porque aparece al lado de Zully y también a un costado de Rose. Al comienzo de la película de Intensamente, cuando Raleigh acaba de nacer, en una escena que se utilizó para uno de los muchos anuncios de televisión de la película, su madre se puede ver claramente que tiene unas gafas, pero cuando su madre se hace visible a partir de la perspectiva de Raleigh, de repente desaparecen las gafas. En realidad, no hay manera de que pudiera darles tiempo de quitarse las gafas entre estas escenas. En la película de Moana, cuando Moana Baby por fin libera a la tortuga y se acerca al mar, observen muy bien las huellas y la hoja que deja en la arena, ya que cuando cambia la toma, estas desaparecen. En la película de Cars 2, en la primera carrera de la película, el rayo McQueen vemos que se coloca en la primera posición y detrás de él se encuentra este carro azul, y hasta el último lugar se encuentra Francesco. Cuando cambia la toma, volvemos a ver el rayo McQueen, y vemos que detrás de él están otros carros, y el carro azul, ¿a poco perdió tan rápido su posición? Este señor le entregó una canasta a Mirabel, con estas cosas hacia su lado, pero en el cambio de toma notamos que las cosas cambiaron de posición, y ahora están delante de la canasta. Desde este plano podemos ver que Mirabel nunca giró la canasta. Al último de la película de Cars 2, vemos que Mate hace confesar al señor Sir Axelroff, y así desactivar la bomba. Cuando lo agarra la policía, vemos que llega un carro gris y un carro negro, pero ojo, por arte de magia, cuando cambia la toma, el carro negro de la policía ahora es gris. Al momento en que Isabella está cantando, la abuela Alma le da un beso, y notamos que ella se queda parada aquí, detrás de Isabella, pero en el cambio de plano, la abuela ha desaparecido. En la película de Beat Hero 6, cuando Hero está en las batallas clandestinas de robots, y entrega el dinero de la apuesta, vemos que Hero entrega su dinero todo enrollado, y lo pone en la bandeja. Más adelante, en la escena, cuando le entregan el premio a Hero, vemos que el dinero está completamente distinto a como lo entregó él. En la película de Cars 3, Strom baja la tarima, y vemos que hay dos guardaespaldas detrás de ellos. En el cambio de toma, estos desaparecen, por arte de magia. En la película de Toy Story, en esta escena, vemos que a Boss se le caen varios pines, y estos quedan enganchados en el escritorio. Cuando el globo terráqueo comienza a rodar, nos damos cuenta de que los pines desaparecieron. No olvides dejar tu like y seguirme, para más contenido.